Y una banda a tocar Ya con esta me despido No se le va a olvidar Este bonito corrido Que acabaron de escuchar De corjetas, de arcoquíos Que nos alza, de reajar Cuando los gloriares tomó a la sierra Bocada mataron a los solas Que le he hecho Por una mujer que amaba Si no era la noche Estaba ruso Cerrando de algunos amigos Para invitarlo a un cantar Y a ese baile No fueran los consejos de una madre No se han de ver como quieran Montaron en sus caballos Montaron a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival esperaban He quitó una copa La cual no quiso aceptar Se siente aire para amar Para salirse a tener